Bienvenidos a la otra aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Hace varios años José Agustín dijo esto. Ya estuvo de todos esos pinches estereotipos de México como país de la muerte, paraíso invernal. ¿Está bien? Y esta frase sigue tan vigente como entonces. Lo mismo ocurre con su literatura y también con su personalidad. José Agustín ha mantenido un interés como pocos escritores entre nosotros. Sus ideas de juventud, así como su propuesta estética y hasta su desmadre, no se han movido un ápice de su lugar. El primero en creer en él fue Juan José Arreola, quien recibió la novela La Tumba, pero se resistió a leerla durante un año porque en sus propias palabras tenía algunas renuencias con José Agustín. Y cuando éste le comentó al maestro que se había tardado un año, Arreola le contestó, no sea baboso, la leí en una hora y media ayer, la voy a publicar. Desde entonces y a la fecha, La Tumba es la novela más vendida de José Agustín. Hoy hablaremos de la obra de José Agustín, de su presencia en las letras mexicanas. Acaba de cumplir 72 años y recibió un merecido homenaje en Bellas Artes, en el cual participaron Juan Villoro, Enrique Cerna y la escritora Rosa Beltrán. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Vioy Casares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era probablemente La Vida Misma. Estamos pues en La Otra Aventura. Roberto Schneider consiguió hace algunos pocos años los derechos de la novela Ciudades Desiertas que José Agustín publicó en 1982 para llevarla a la pantalla grande. Schneider, como usted sabe, no es ningún improvisado. Ha dirigido ya Arráncame la Vida de Ángeles Mastretta y Dos Crímenes de Jorge Ibargüengoytch. Y aunque invitó al también guionista José Agustín a participar en la creación del guión, éste declinó la propuesta y prefirió ver cómo alguien adaptaba su novela. Schneider entonces se tomó la libertad de hacer algunas actualizaciones y de aterrizarla en un contexto contemporáneo para ubicarla en el presente y no involucrarse con la ardua y costosa tarea de recrear el pasado en escenarios y vestuario. La adaptación cinematográfica se siente tan fresca como la novela que no ha caducado. En términos generales se trata de una historia de amor y de celos, usted lo sabe. Gael García Bernal y la española Verónica Echegui encarnan a Eligio y Susana, respectivamente. Susana, una talentosa escritora que se va a Estados Unidos, invitada por Gustavo Sainz, para participar en un taller en una universidad, solo que no le avisa a nadie, mucho menos a su marido. Eligio, un celoso, impredecible actor de comerciales y telenovelas, va tras ella y se involucra en una serie de aventuras descabelladas. Y aunque el humor es parte esencial de la historia, también hay una reflexión acerca de las relaciones amorosas, la búsqueda de la identidad. José Agustín es un escritor de diversidades en serie, por así decir. Ha ejercido narrativa, periodismo, crónica, cuento, dramaturgia, dirección. Uno de sus aciertos más importantes fue retratar a la clase media mexicana, su forma de hablar, sus intereses, sus defectos. Quizá esa clase media no ha cambiado mucho en su esencia y espíritu, y solo se ha adaptado a los nuevos tiempos. Por eso, las novelas de José Agustín siguen tan vigentes. La literatura refleja los anhelos de una generación, pero no solo de la suya, parece que de las contemporáneas también. Y es que, aunque el mundo ha cambiado bastante durante años, pareciera que la gente, los chavos, siguen teniendo limitaciones parecidas. Falta de libertades, estigmatización. Por eso, no es gratuito que, de perfil, que este año ha cumplido 50 años, siga siendo una de las novelas más vendidas del autor. Esta novela cuenta la historia de un joven cuyo nombre jamás conocemos, a través de las fiestas con los amigos, la poca asistencia a la escuela, su familia, sus experiencias en lo social y en lo sexual. A lo largo de sus libros, José Agustín aborda sin falsos puritanismos y de manera auténtica, su gusto por la marihuana, y siempre ha estado a favor de su despenalización. De hecho, el 14 de diciembre de 1970, fue detenido por posesión de marihuana en Cuernavaca. Y como aún hoy en día suele ocurrir, de 60 gramos que llevaba en realidad, lo acusaron de transportar 17 kilos. Por tal motivo, estuvo en Lecumberri durante siete meses, tiempo que aprovechó para escribir la novela Se Está Haciendo Tarde. Además, ahí se reencontró con José Revueltas, con quien colaboraría en conjunto para escribir el guión de la novela El Apando, que sería dirigida por Felipe Casals. José Agustín se ha convertido en un clásico contemporáneo, cuyas novelas han trascendido el tiempo, gracias a la frescura y a la congruencia del autor con la literatura y con su propia postura de vida. Sus intereses permanecen vigentes a sus 72 años. La contracultura, el uso de las drogas, el cine, el rock, en el lenguaje como medio para crear tensiones narrativas y transmitir emociones, la historia inmediata y la lectura. Parte de ello se puede ver reflejado en el libro Vuelos sobre las profundidades, donde repasa algunos temas de autores que han sido trascendentes en su formación, como J.D. Salinger, Philip K. Dick, Juan José Arreola, José Revueltas, entre otros. Se agradece sobre todo la honestidad en sus gustos y sus ironías. Leer este libro es como estar charlando con un buen amigo que habla de sus gustos sin la pretensión de quedar bien, solo con el ánimo de compartir. Miren ustedes lo que tenemos aquí. Varios de los libros más poderosos de José Agustín. Pero antes déjeme que le cuente lo siguiente. Años antes del movimiento estudiantil de 1968, la literatura mexicana ya había incorporado naturalmente a sus pasiones temáticas la contracultura estadounidense, la liberación femenina, la experiencia de la droga, el rechazo del autoritarismo, la nueva sexualidad, el rock. Un nuevo lenguaje irrumpe en las letras. Alivio y liberación, ajuste de cuentas con un pasado inmediato y autoafirmación generacional. Podría decirse que Gustavo Sainz inició esta aventura narrativa en Gazapo del año de 1965 y La Princesa del Palacio de Hierro que se publicó en 69. Por su lado, Parménides García Saldaña se asomó al abismo de la pesadilla de la droga, a la locura y la voluntad radical en Pasto Verde publicada en 1968. Juan Tobar publicó en esos años La Muchacha del Balcón. Pero fue José Agustín, creo yo, el punto más alto, la realización más acabada de ese mundo y esa narrativa. El más tenaz también. La voluntad de renovación y el poder expresivo compone la fórmula secreta de la obra de José Agustín. No el menor de los logros de este escritor fue la naturalidad con que incorporó a su proyecto narrativo el catálogo de sus obsesiones e intereses, el cuento y la novela estadounidenses, en especial Salinger, la contracultura norteamericana, la beat generation, el rock, la nueva sexualidad. Agustín creó un lenguaje para la invención de ese mundo sostenido en el erotismo y la desdicha, la plenitud y la rebeldía y los límites invisibles de la sociedad. A estos puntos culminantes Agustín los dotó de una expresión y una forma que incluía diversos registros, desde el relato onírico hasta la expresión invertebrada de la droga, desde los recursos del guión cinematográfico hasta el monólogo existencial y sobre todo la destreza del diálogo tan ágil como verosímil y la corriente indomable de una narrativa veloz. Podría decirse, digo yo, que a principios de la década de los 70, un público joven y en rebeldía esperaba la llegada de un solo escritor y un libro. Ese escritor era José Agustín y el libro lo tengo aquí en las manos, en esta mano. Se está haciendo tarde, final en Laguna, de 1973. Agustín había logrado, por si quedaban dudas, una novela y una estética, un estilo consumado y un ámbito personal en el que se iniciaron los lectores de toda una generación. No deja de ser una ironía que la mejor novela de Agustín, esta, sea la más cruda, descarnada o crítica con los propios temas de Agustín. El espacio de la contracultura le cede su lugar a la corriente incontrolable y subterránea de la droga. El lugar de la rebeldía lo ocupa la desolación y la alegría juvenil se desvanece ante la realidad marginal de un mundo sórdido en penumbra. Pero el tono narrativo de Agustín se expandió de modo trascendente, no sólo como guionista y dramaturgo, sino, precisamente, como narrador. En 1976 publicó El Rey se acerca a su templo. Ciudades desiertas en 1982. Cerca del Fuego en 86. No hay censura en 1988. Luz interna en 1989. En los 90, Agustín publicó este libro que tengo aquí, esta novela, Dos Horas de Sol. Una historia cuya trama ocurre de nuevo y por primera vez en Acapulco. Yo diría que fue un acto de liberación y un regreso al origen. Sin que nada ni nadie lo pudieran detener, Agustín siguió su carrera narrativa. Vida con mi viuda. Y después, Arma Blanca, de 2004 y 2006. Un refrendo contra viento y marea de sus poderes narrativos. Aquí, un paquete poderosísimo de la narrativa de José Agustín. Como todas las semanas, usted encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio. Aforismos, frases máximas. Escuche usted esto. La juventud es una religión a la que uno acaba siempre convirtiéndose. André Malgo. Hemos llegado al final de esta misión y de esta aventura. Hemos estado en la hermosísima biblioteca de maderas repujadas del Munal, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Soy Rafael Pérez Galli y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro. ¡Gracias!